Y le mandaban pilas de DT, ¿tú entiendes? Y eso es palomería, la misma gente, te estoy diciendo. Por eso es que yo digo que en este barrio nadie apoya. Después que ellos ven que tú tienes un chín de soniditos, ya todo el mundo es tuyo. Por eso es que yo te digo, ya todo el mundo dice, ¡Mierda! Pero ese fulano es de mi barrio, ya todo el mundo te está subiendo. Esos mismos que te suben, esos eran los mismos que iban. Y te ponían un, tú sabes, un querellante fantasma. Ellos iban, ponían una querella, ya el loco está amarrado. Ellos saben que el loco está amarrado, ellos lo veían y no iban ni nada, porque saben que el loco lo que da calambre en la calle. Por eso es que él se pone así, porque a él no le gusta ni hablar, porque eso es lo mismo del bloque. Bueno, y creo que mi gente, estamos aquí como siempre, aquí estamos activos con Dios siempre, y hoy estamos aquí con un personaje. Estamos con un jovencito aquí, mi gente, de la calle. Él está de la calle, desde menorcito. Él nos va a contar un poco de su historia, su vivencia en la calle, lo que ha hecho, etc. Vamos a ver qué es lo que él dice, mi gente. Pero antes, suscríbanse al canal, denle like a la entrevista, compartan el video y comenten. Ya ustedes saben qué es lo que es menor. Primeramente, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Deven, tú sabes, me reconocen como el cacón aquí en el bloque, tú sabes. ¿Y por qué tú tapas el micrófono, Pablo? Oh, porque es el sistema de uno y la vaina, el saco de uno es medio bruto, que uno es lo que... Pero, ¿cómo? Porque yo lo voy tapando el micrófono. Cuéntame, ¿cuál es tu trayectoria a nivel de calle? Oh, manito, uno se ha hecho saco de juidero, uno lo que gracia de los daquitos, ¿me entiendes? Por saco de juidero, por saco de bobo, de los pana de uno, a uno mismo, un pana mío que lo quitaron y de todo en la calle. Saco de juidero, ¿tú entiendes? Hacen a uno racional y uno quitarse, manito. Te quitaron un amigo tuyo y ¿cómo? Tú sabes, los mismos penes, atrás de él, que le dieron en la besaca. Y Jordan, ¿tú sabes? Rian P. Jordan, que Dios los den en gloria. Rian P. Jordan. ¿Me entiendes? Rian P. Jordan, reo bulto. ¿Y por qué? Ponía uno buba, ¿me entiendes? Y háblame de ti, háblame de ti. ¿Qué es lo que? Oh, manito, tranquilito, quitado de bulla, ¿me entiendes? Quitado de la calle, ni nada, nada. Música, siempre con los míos, ¿me entiendes? Kikely and Seichu, Kite 30, que está ahí también, que no lo deja mentir, ni nada, ni nada. que uno lo que está en este mundo tú sabes de carajitos sin como quien dice uno no tiene ni vaina y me entiende porque la vigencia de uno mismo que las entiendes de carajitos son vaina que uno no tú me entiendes que uno ni quisiera contar en verdad porque me ponen a uno de bobo de verdad tengo una hermanita allí frisa también manito que eso que le que golpea a uno y de todo y de todo saco de ruido hermanito me dio cuál hace cuál ha sido la vivencia que tú ha tenido en la calle o niño prenderme yo tenía que aprenderme los callejones con saco de gente saco de enemiguitos y de todo gracias nunca me han avaliado ni nada ni nada más un roce que estuvo por ahí ya gracias a dios me entiende saca un cuidado también con el mismo chico y que te pueda contar que uno viene desde chiquito desde chiquito me entiende pero gracias a dios no estamos en eso ni nada lo que estamos en música también progreso y en hacer diligencia hablame hablame de eso que tú de eso que tú cometía que ya tú no está cometiendo para que la gente sepa que ya tú no ten eso tú estás sana zanahoria o manito y pile de juideros que uno tiene que hacer niño no tiene que quitar la vaina ajena a otra gente para no poder comer porque dime tú hay veces que uno se dé con el cago que no tienen en la barriga me entiende y son vaina que uno no puede aguantar tampoco y me tuve uno quisiera trabajar y vaina pero que le dicen no que ese menorcito por tener tatuaje y vaina y lo que iban criticando a uno y eso lo que golpea a uno y uno lo que se me entiende se llena de odio y comienza a ser saco guidero y por esto me dijiste ahorita que tú eres como huélfano porque hoy niño porque yo estoy solo en el mundo como quien dice pero como así por la misma familia de uno lo que le hace saco guidero a uno me entiende nadie nada con nadie nada con el loco el loco el loco lo que es solo en este mundo me entiende solo que yo lo que puedo contar con ese chamaquito con el chucky con el che y con los hermanitos míos que yo pues si ellos son la familia me la familia son ellos me entienden a boca llena lo digo que si me falta una vaina un día ellos mismos me lo ponen que lo que manito toma ua 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 porque ellos saben ellos conocen la trayectoria mía y de esto y de todo y qué pasó con la familia tuya que te tratan así que fue lo que tú hiciste yo no sé manito en verdad dime tú yo no tengo yo no tengo culpa de nadie yo yo ni sé yo ni sé ni cómo explicarte para que esté claro pero que tú me explique para que la para que la gente sepa qué fue lo que fue lo que pasó contigo la vivencia tú exactamente o manito tiene miedo no no miedo sino que son vaina que ponen a uno que ponen a uno tú sabes me entiende como que encaquillan a uno que yo no estoy acostumbrado a hablar ni nada ni nada me entiendes lo que también te monte y de todo manito desde el carajito haciendo yo mi diligencia tú sabes tenía que buscar algo para comer durmiendo lo conté vamos a pedirle una opinión a a chucky 30 que tú te veo como medio medio asustadito y chucky cuéntame y por qué tú tienes que hablar por él no manito no habla con por él pero que el loco mío eso tal es parte de la alma dime tú que tu familia ni nada con nada que tú seas solo que tú cuente con un particular es un bobo eso parte de la alma tú entiendes y el loco mío lo que ha pasado pila de trote como yo ya que no me quiere explicar explícame qué fue lo que pasó manito el de chamaquito es lo que ha estado tú sabes la calle y el ato siempre con uno y atado con uno tú sabes haciendo pila de malocoro pila de verdad de malocoro de verdad robando juntos y de todo yo me acuerdo con un día tú sabes lo que tiene su suzuki nuevo y yo tengo el suzuki nuevo y también y venimos por ahí abajo y hay pila de enemiguitos porque oye el sistema cuando te ven en una montura nueva la misma gente del mismo bloque en media polla mierda fulano se compró un motor nuevo la gente lo que dio para acá y te envidia dice te está robando ya volvió esa rata a robar tú entiendes y el loco lo que es la avenida españa y parqueando y diligencia el compro el compro ese motor para ponerle un guacalatra tú entiendes y ya la gente está diciendo que está robando tú entiendes y van ellos mismos hasta particular sin robarle nada y van por una querella mira al mismo de dicris le dice mira fulano el loco volvió a robar tiene que mandarlo de nuevo para el hueco tú entiendes y el loco era cada rato en los destacamentos frisados era como yo digo en la primera entrevista que por aquí los policías ven veían a uno mal parado y le mandaban pilas de dt pues entiendes y eso es palomería la misma gente esto estoy diciendo por eso que yo digo que en este barrio nadie apoya después que yo ven que tú tienes un chín de sonidito ya todo el mundo es tuyo por eso que yo te digo ya todo el mundo dice mierda pero ese fulano es de mi barrio ya todo el mundo te está subiendo eso mismo que te suben eso era lo mismo que iban y te ponían un tú sabes un querellante fantasma ellos iban ponían una querella ya el loco está amarrado al ellos saben que el loco está amarrado yo lo veían y no iban ni nada porque saben que el loco lo que da calambre en la calle por eso que él se pone así porque no le gusta ni hablar porque son lo mismo del bloque en daño se entiende uno es que lo apoya como yo todo el tiempo dicho que uno se hace de diligencia uno no tiene mente mangamos comida pato un picapollo pato como como si dio del par de pecado hizo que comiera mucha gente nosotros de dos carnes comemos todo y nos sentimos llenos tú entiendes no gracias a dios no tú sabes de felicidad patrana más y porque la persona te vayan así aquí en el barrio como un delincuente por los tatuajes y también no te voy a mentir por saco de vaina que uno ha hecho también me entiende por el pasado de uno que no tiene un pasado oscuro me entiende uno lo que quiere dejar ese pasado atrás uno lo que quiere superar si de todo y mira el manito mío hay que te puedo contar también cuando viene de chiquito durmiendo en los contenidos de todos sin sin niña ni solo desde pequeños pero los aire el manito mío por un pilo ven dale para acá el menor el mayor y de todo el mayor que el chiqui son de chiqui interior tú sabes de carajito uno saco de trozos es lo que te puede decir en orfanato y de tono hemos capado de orfanato y saco juidero con el hermano mío no gusta que lo llevó a usted el orfanato engañado la familia de uno y de todo engañado me dijeron a mi el loco que lo que cambien se dice pan de la abuela estamos allá o sea que le decía que era pan de la abuela era para el orfanato claro yo no dijeron que lo que vamos a llevar de pan de tu abuela para que se pasen un mes allá tú sabes y nos montan un carro allá arriba yo me acuerdo como hoy en el faro y nos llevan para la romana tú sabes un internado allá de marántone ya ya no le hizo un par de años pero por qué fue eso qué pasó que ustedes hacían que lo llevaron en verdad eso era un problema de mi papá y mi mamá tú sabes entonces yo no podían estar juntos ni nada porque mi mamá era muy joven cuando ya no tuvo nosotros y mi papá lo que era un delincuente que lo que andaba en la calle en malocoro y vaina tú sabes entonces nos llevaron para allá para ver si podían sacar algo de nosotros en verdad porque es un bobo no burdo ustedes escaparon pero que uno ni de allá uno ni conoce gente de allá ni nada ni nada un sistema nuevo tú sabes que uno ni siquiera sabía desde que llegamos allá le dije yo al loco que lo que hermanito yo no me siento heavy aquí guay hicimos la diligencia y no fuimos de ahí juntos porque si él no se va yo no me voy tampoco porque hermano mío me entiende y uno no se cuidaba uno entre el otro y de todo pero ya ustedes están están sanos ya no están delinquiendo como ustedes me dijeron que hacían pila de fechoría adiós no me entiendo uno lo que está aquí tú me entiendes todo y todo uno lo que quiere superarse uno está rodeado de artista y uno lo que hace color con artista es manito mío que gracias a dios están en la tómbola y que lo tienen que apoyar ahora mismo para que después no vengan y que sí que lo conocían y que no y que chucuy 30 que han salen el chedi que apoyen ahora me entienden a los menores que lo que se quieren quitar de la calle que lo que quieren es progresar y me entiende y coge un break en el sistema me entiende y el chucuy y dale van del sistema y pilar de en boca de que ustedes están viviendo ustedes ahora mismo del día a día baja para la avenida españa hace diligencia parquea que lo que le hace falta algo patrón u cerveza lo que sea y ahí uno hace la diligencia y se busca el día a día por uno comer y manejarse tú sabes para el manejo ustedes no viven viven solos o bien con su solo me entiendes pero que estoy diciendo para el principio de entrevista es solo que uno está en este mundo me entiendes la familia de uno loco me iba 027 music me entiendes como se llama la familia no corremos con careta el que le corra con careta no es del 027 el que tenga su careta es 027 llegale 027 que no esto tienen ese tatuaje todo esto y todo y todo yo pensé que era mentira pues de verdad una sola familia es una sola red es una sola red cuando son ustedes somos muchos somos muchos lo que pasa es que alguno está trabajando ahora y vaina tú sabes y somos muchos nosotros lo que estamos en joseo en diligencia la pandilla 027 no pandilla no la pandilla no la familia 027 027 027 2 027 una familia ahorita hacen un intercambio de disparos y ese no ha agarrado ni un hueso oye para que estén claro para que estén claro para que estén claros 027 la que bloque cheque no queremos con careta por igual talizado esto es bloque cheque aquí este bloque cheque la guagua y cuál es cuál es cuál es el líder de ustedes 027 la familia que crea toda la familia el clan modo música y como tú creaste que te inspiró eso fue nosotros no está los muchachos chilling porque nosotros somos una familia pero no nada más diga de música eso es que si hay uno que necesita un pasaje para un trabajo se busca lo que sea que se busca pile bobo preguntar el menor que el menor tiene un pile bobo yo me lo tope ayer la cárcel ayer en ciudad el hotel estaba conmigo pero él en un pabellón y yo en otro pabellón no lo que tú sabes se maneja en todas las aguas claro y qué tiempo tiene la familia como cuatro años ya cuatro años cinco y nada más están aquí en este grupo no hay gente en santiago del coro tatuada con la vaina del 0 27 lo que pasa que el que se considere real y quiere coger código lo puede coger tú lo que no puede salir de atrás con una gente y decir que tú eres 0 27 porque tú supiste vienen por nosotros claro ok y qué pasa si un otro llamaquito roba o algo no tengo la familia no tengo la mentira porque en esta familia en esta familia se vale todo no aquí eso no sé eso no se puede hacer estamos tranquilos pero porque el 2023 vino como con una paz una vaina pero tiempo atrás uno tenía que estar atrás de los muchachos porque hacían pilas de desorden los hittianos lo tenían en su sobre y vaina pero eso seguro eran 0 28 otro coro eso no éramos nosotros no era usted no la olla de la pandemia eso fue lo que dañó todo como ya como ya como fue como llegó a santiago por unos cueros que yo trae para acá no yo doy nombre si hay que darlo por un tigre nada de eso no de los códigos después no va a poder ser nada 0 27 estuvo tú vayas santiago no voy para que haya lo que me quiere matarme porque no puedo por lo bueno por eso claro pero como el policía de toda una de ellas si mujer tuya sí ya no es verdad porque no es el toni no es el toni ay ese es el otro código toni mira mami le di el micrófono como se maneja esta familia 0 toni eso es lo primero 0 toni toni es mentira uno no puede hablar mentira no podemos aportar tampoco porque como vamos a aportar y que si hay muy lío hasta que yo soy aguilucho y este del liceo no podemos aportar y salimos peleando tratar de organizarnos cada vez más ahora vamos a organizar por capítulo de verdad para crearlo por el capítulo como una base una nación claro porque hay cosas que se salen de control a uno viene un menor y dice que 0 27 y ya todo el mundo se lo cree normal pero nada más porque sea de los más meyes con la familia 0 27 27 y eso lo voy a escuchar todo el mundazo para que tengan una idea que hay pilas de artista que hay espelje 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 mi tema mamá huevo mi tema por favor todo eso tigre espelje espelje no me gusta comisionar teida porque están fríos el fecho de mío pero se comió unos panes robaron no 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 ellos se quedan con el tema de para ellos para mí que lo escuchan todos los días no sé qué lo que yo hacen con el tema me gané un concurso y vienen con divario y combine pero al final no la va a prender solo normal como se identifican 027 en la calle 027 con la seña así, pa, 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 tú le llegas y normal, eso es ser real ser real, y aquí los mismos compañeros se han puesto huevos entre ellos, pero se ha hablado, cuando tú dejas una vaina así regada en el coro, se daña pero como uno se sienta a hablar cuando pasa algo ya, se hacen reuniones no damos tablas, como las otras gangas que andan dando tablas, di que dándole a los hombres no se les da, el que me venga que me venga a dar tablas, que yo puse un huevo ya tú sabes tú no eres líder, no, pero que yo soy líder porque lo crees, pero que hay otro, pero hay otro, no, yo entiendo y tú entiendes, somos iguales somos iguales y al final de la jornada vienen más gente, porque somos malos lo que pasa es que no están ni aquí, el 90 de la Ciénaga, Camacucha y para entrar aquí a la 20-07 027, para entrar aquí a la familia 027 027, va a entrar va a entrar a la familia 027 ¿qué hay que hacer? normal, tú tienes que ser purina real, caerle bien a los tigres ¿y un artista de verdad? no sé, es que tú quiero para acá todo el mundo porque hay tigres que vienen y si cantan y hay de artista quieren cantar siete versos pero, mentira, desafinía mío pero, tienen que ser real y purina y ya y córrela con nosotros no hay que ser de los mameyes obligados aunque los mameyes que se corren las redes bloquecheque es otra cosa ¿cómo es tu nombre? Hansel Elche, bloquecheque ya es maldad ya eso es, no todo el mundo bloquecheque Hansel Elche Hansel Elche Hansel Elche tú lo ves, escuché ese nombre en todos los lados llévate de mí y esa actitud de delincuente que tú montas eso es Tony sabemos que eso es Tony y esa calle de mentiras que tú montas eso es Tony sabemos que eso es Tony oye portales paqueteros te vamos a rapar tu shorty eso sí no es Tony eso sí no es Tony esa perra va a entregar porque se metió una moli Tony, 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 Tony y sabemos que eso es Tony y sabemos y Tony, Tony, Tony Tony, Tony no es Tony que en mi blog que hay ladrones en el tuyo hay bruja con escoba son monas se le embalan a talcoba fumando munta copa pensando en rapar tu loba alto de la olla loco por compro una se ahogando buscando el efectivo ratón dime que te pasa conmigo de la presión mami sufre por eso es que tú estás vivo el lomo mami dime quién se puede cruzar conmigo el que quiera la corona se la ponga conmigo en la noche hace frío y de la calle me abrigo le voy a tirar el tío y vos no lo voy a cantar entero porque no te voy a hacer te lo van a robar te lo van a robar normal oye y aquí en la familia aquí en la familia hay menores aceptan menores aquí en la familia no imposible el de la familia parece un menor el menor le dicen el menor él es el más viejo él me cargaba y me cruzaba en la escuela para que esté claro ¿cuál es el más chucky de usted? oh pero tú lo estás señalando ese es el que me ha corrido la calle el que se ve menor normal es que es uno lo que está tranquilo uno es artista él estaba allá en ciudad él estaba allá en ciudad de verdad en otro pabellón él estaba porque era que tú estaba bienvenido ¿cómo es? en Batey Bienvenido Batey Bienvenido es el penal que se llama así en el pabellón ¿y a dónde queda ese penal? en el mundo de infierno eso es para allá en Caballona en Caballona ¿qué tal es? ¿para dónde? en Caballona yo no había escuchado esa vaina oye ya lo está escuchando no burdo ¿y no te gustó para allá? y que es lo que me va a gustar muchachos eso es un infierno papi llévate de mí todo frío háblame háblame de su lío y que lo que no no está toda la entrevista para eso y que fue ya ustedes no están quitando ya buscamos una vaina y después salimos con los vainas atrás de ellos a no ver no tú estás asustado el mejor que está caliente ese lío tú estás caliente algo así tú sabes no pero para no hay para que estén claros el que quiera venir que frenes y ya a que no lo dices entonces a que no lo dices entonces no todo frío pa todo frío ya te demito frío está caliente está caliente ya miren oye escucha esta película que me tocó con él había un día que él no había nada y yo lo que tú sabes yo estoy caminando eso en ámbulo encuentro a este en un lado picante y encuentro al menor y al duende cuando vamos el loco me dice tú quieres calle de verdad delincuencia de verdad vamos para Villa Duarte como en eso de las 3 de la mañana cuando llegamos a Villa Duarte hallamos un lío armado pila de tigres matándose después de ahí vamos para un juego de dao tú te acuerdas que fuimos para un juego de dao el loco mío lo que está chuki es caminando y yo no sé lo que tiene y el otro lo que está chuki más chuki que él cuando venimos venimos saliendo y viene uno acompañándonos uno de los chuki de los que da bala viene con la vaina así cuando viene con la vaina viene caminando y el loco todavía en tembliqueo y que lo que tiene tranquilo que es una vaina así que una patilla que se la recetó el doctor ya tú sabes el loco viene hasta tirando pasos cuando el loco mío viene que ya no van a dejar aquí en la puerta para traernos para acá porque hay un tipo que no está acompañando el loco lo que suelta un plomazo el loco lo que se está haciendo así cayó cayó tú sabes y que cayó y cayó y el duende lo que está también en Rulaya y me dice que lo que de aquí para dónde vamos es un día que no hay en ningún lado y ellos le hicieron una fiesta ese día buscaron una fiesta para un par de goleadores fulano machete todo el mundo está y ellos fue el que lo aprendieron pusieron un tema y empezaron a bailar tú sabes y después el que no el menor estaba bailando antes de tiempo tú dijiste no porque él estaba y no se metió una patilla que le recetó el doctor fue el doctor que se la recetó hasta los cojos estaban bailando si no le faltó si no le faltaba un pie no podía entrar a bailar había un par de cojos bailando soltaban la muleta para bailar eso fue un doctor verdad que te la recetó esa patilla si en verdad fue tú sabes un doctor por ahí para qué era esa patilla esa para ponerte eléctrico para ponerte eléctrico para pasarte corriente tú sabes y que lo que falta ahora tú no has dicho nada jefe que lo que es que tú quieres que tú quieres que te cuente que lo que habla con el loco Dios sabe pero que lo que habla porque en verdad en verdad en verdad es que era para esta la entrevista él no quiso hablar él tiene miedo eso es lo que sigue que dígame dime tú que tú quieres que te diga como que que tú te digas el machuque de aquí no el machuque es eso está bien vamos a despedir la entrevista ya ya ustedes saben mi gente estoy aquí con los tigres de cuál es el nombre no es ninguna ninguna nación mi gente que no vayan a creer una familia porque ya no hay naciones ahora es familia como los lentes para no esto es un disfraz pero dime tú bueno mi gente ustedes saben si hay alguien que quiera tener un temita aquí pues ya ustedes me dijeron que están en música menor tú dices que no están en música no yo no canto ni nada uno es lo que vive la música uno vive la música porque uno es lo que está rodeado de la música me entienden tienen que aprender guau me entienden tú no canta uno es lo que doble vos y uno es lo que te rodeado de arte porque uno es lo que hace arte para que esté claro arte por pila no bulto con lo más chucky con lo más crudo con esos dos oye como que dice tú sabes que las mujeres son perritas y a ella le gusta el Yamaha y los muñecos que este es nuevecito de caja y la menor con trece años Yamaha y a ella le gusta el Yamaha y los muñecos que este es nuevecito de caja y los domingos y a ella le gusta el Yamaha bing 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 el honor con trece años Yamaha y a ella le gusta el Yamaha bing bing y la domingos por las cuatro y a ella le gusta el sonido cuando hace bing 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 la boca se le vuelve a cuisina por los pedales si no estás nuevo tú no le vas a bing bing y te fuiste sin pagar y mi flujo de este tiempo nada más de pura el choc y el Yamaha el volante tiene la cora feliz dáselo ahí dáselo ahí ¿cuál es de otro? ¿qué lo está? montale montale la baila 30 a 30 agarra el celular ten oye como que dice nosotros los que andamos élite 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 nosotros los que andamos élite en modo de destrucción los cuerdos los mameyes que no entregan el culón le di mandarse en un teo yo no estoy al bebieron pero si vienen con dilema pra pra se les da su pecozón sube la bocina que remonte la tarima mujeres que son perras que le entregan en la esquina sube la bocina que remonte la tarima mujeres que son freras no no puedes ni llegar cuerito tengo pa matar el saoco tú estás claro no me puedes ni llegar ella es mala de verdad que no se puede cotizar aquí le dimos entre todo ese cuero no es de nada y si no tuviste en la baja no quiera tú tenla alta que el pana que no confió se pueda poner su falda porque en juda no confío se me han mirado por balsa oye no lo puedo oye oye ¿cuál es la vuelta? oye yo soy un dolor de cago palo poli como bombo si se tiran la gente la pistola yo le encontro pa bregate por tu bloque de vez en cuando las chicas quieren bregarme y eso que yo ando cachondo con una gorra hasta el fondo cojo la cuarentena la ruta tabacana pide el que se debió quería aprender un partido ahora veo más de eso yo estoy lleno de odio porque rumbo pa la 4-2 testa que toto testa que toto testa que toto rumbo pa la 4-2 testa que toto testa que toto que lo que de San Fino 53 yo como que dice yo como que dice oye mírame oye no soy un santo sigan montando que ya lo sabemos si quieren chiquiteo es lo mamey hay teteo los delincuentes en yerbeo están en friseo por el hueliteo en código se escucha menos feo con los lentes tumbanota viendo un culo que rebota una mala que está compota Kikely manga la mota alta mi velocidad al de maco de lejos lo quiero cero maldad me gusta la cantería diablo quien lo diría que yo iba si un malandro decía la profe es mía estamos haciendo rano estamos haciendo avería no estoy pa que me venga a dañar el día un policía aunque el papá sea de la CIA esa nalga va a ser mía oye ay 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 el loco oye el loco el loco oye que lo que estamos aquí con los tigres 027 bloque check estamos tatuados y de todo oye que lo que cuál es monto oye como que dice oye los cueros se emocionan sin una rima le monto tengo unos versos que hasta grima te dan ellos intentan hacerlo y se quedan cortos tengo pila de volte los cueros se emocionan sin una rima le monto tengo unos versos que hasta grima te dan ellos intentan hacerlo tengo pila de volte que rentase donde nací aprendí a sobrevivir soy free no confío prefiero quedarme así aquí hay que no hablar contigo se pone a hablar de ti envidios y criticón como el pez va a morir va a morir por la boca así muero los chotas quieren tener lo tuyo y ponerse muchos me piden favorito no me he llenado la boca tranquilo le tiré ese chin ahí para que no se llenen oyen y eso conocí a Altita mi gente ya ustedes saben para adelante aquí estuvimos con los tigres activos los tigres que la prenden aquí en los mameyes 027 se llama la familia mi gente sé que ustedes saben con Dios y serán que se llengan la música